Nos vamos a ir a tratar de cerrar de la mejor manera el torneo de CONCACAF y también igual el torneo local. Bueno, la mentalidad está en los dos. Olimpia requiere todo eso y vamos paso a paso. Lo importante, como te digo, es que no hemos perdido y ahora nos toca un partido muy complicado allá en Belice y trataremos de ganarlo. ¿Viste que hoy merecieron más o el resultado es justo por lo que pasó en la cancha? Bueno, yo creo que el resultado es justo. También algunos compañeros que no tenían minutos sumaron y lo hicieron muy bien. Eso es muy de alegría para todo el cuerpo técnico, para nosotros también que peleamos con ellos. Y bueno, al final sacamos un resultado muy justo. Creo que el empate está bien para los dos. Ahora, Michael, realmente iniciando un torneo, se ganan la Copa, hoy se empata con un equipo bastante alterno. ¿Inician bien? Sí, bueno, iniciamos de la mejor manera. También nos hemos perdido. Hoy, como te digo, estábamos de local. Está bien que podíamos sacar un resultado, pero bueno, al final no se perdió y pudimos empatar. Ahora, muy enfocados porque se nota en esta Copa Centroamericana. Aunque sea un equipo de Belice, parece que es una final para ustedes. Sí, bueno, está muy enfocado. Se notó el partido del anterior, que lo hicimos muy bien. Creo que fue un partido muy perfecto en todas las líneas. Ahora vamos a Belice a tratar de ganar y hacerlo de la mejor manera. Chirino, por cierto, hoy viste que tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente de la Olimpia. Y mencionaba la posibilidad de Albert Ellis, que puede recuperarse en el plantel y que forme parte del plantel. Usted, como amigo de él, ¿qué le parecería que se incorporara a la Olimpia? Bueno, a mí me encantaría. Creo que conozco muy bien a Albert Ellis. Iniciamos casi juntos. La verdad que me viene de mucha alegría. Espero que se recupere al 100 de la mejor manera. Y si es la oportunidad de volver a la Olimpia, pues bienvenido sea. Esta es la casa, es donde creció. Y todo lo queremos mucho y esperamos que se recupere al 100 para que, si está la oportunidad, pues bienvenido sea. Ahora, imagínate Ellis por un costado, usted por el otro, Pinto. ¡Qué tremendo! Sí, bueno, en Olimpia siempre ha sido así. Cuando yo inicié estaba Kioto, estaba Ellis, incluso Cosley, Choco Lozano y todo. Siempre Olimpia requiere eso y eso es para eso de la mejor manera, para cuando te toque hacerlo bien. Ahora, Chiri, tuviste una hoy, no tomaste la mejor decisión, el pedazo de suave. Bueno, creo que tuve dos, muy clara. Es parte del fútbol, también tengo que fallar y bueno, para eso uno debe trabajar para luego hacerlo de la mejor manera. Hoy no se pudo, pero bueno, vamos paso a paso mejorando. Aparte del buen nivel que estás mostrando, Chiri, ¿en qué sientes tú que debes mejorar en lo personal? Bueno, creo que me hace falta más en el último tramo. También está claro que hicimos una pretemporada muy complicada. Son tres partidos que llevamos apenas y bueno, también tenemos que soltarnos de la mejor manera. Pero en términos generales, creo que me encuentro muy bien. Voy a seguir mejorando, obviamente. Y bueno, esperemos que el otro partido sea de más agrado y sea mejor.